Es como un viento que no va a latir, y yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo, imagino que estás conmigo Puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Sobre la calentar, es solo un sueño Que no te tengo Que estoy muy duendo Que no te tengo Abrazando la lengua, abrazando despierto Soñando bien en tu momento, el mejor que me siento Más te juro que quisiera ser tu dueño Que no me fumas en el caí, solo te tengo el sueño Como sabes, tanto te extraño Me hace daño, los días se hacen veces Y las veces se hacen daño, tú no puedes Quiero tenerte, a mí perderte Y solamente mi sueño es tenerte Y cuando cae la noche yo, imagino que estás conmigo Puedo vivir si no te tengo